Y dice más o menos, ojitos a mi gusto, compadre, arriba, Phoenix, Arizona Con esa gente de la Unión Americana Vamos a enviar Esto que se llama, ojitos a mi gusto, puros ayudantes, compadre Saludte pa' mi compa, Nacho El labio todo Vengo a buscar, culpa de un pito negro Y sé que para ti, se habrá el paseado Como se sabe, que pierdo tu Quiero desencayarme, y por eso me llamo Sorgos, ojitos negros Y negros como sabache Seguen particulares Al gusto negro A nadie le confío Y a la mitad Corre por mi amor El negro, el negro, el negro Que sepan, ojitos negros Yo me los voy a llevar Para el año de mi vida Conmigo quieren estar Ese barrio quitandero Sabe que yo soy su dueño Si alguien quiere me llamar Que yo solamente te llamo Sobre unos ojos negros Y en los ojos sabache Que ellos particulares Al gusto mío A nadie le confío Y a nadie está Corre por mi amor El negro, el negro, el negro Ese barrio quitandero Ese barrio quitandero Yo me los voy a llevar Para el año de mi vida Conmigo quieren estar Ese barrio quitandero Sabe que yo soy su dueño Si alguien quiere llamar Eso es lo que quise Que yo soy su dueño Que yo soy su dueño Que yo soy su dueño Y nos continuamos En la misma